Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas de Tommy, mis cosas y prácticamente ya a diario las vuestras. Bueno, pues hoy voy a hacer un vídeo un poco especial para mí, ya que he sido nominado para los premios Lifester Hours, mi inglés es patético, pero bueno, me entendéis. Y bueno, primero de nada pues agradecerle a esa familia formada por Yuso, Macarena Peque, que por cierto es una gran narradora, y Macarena Mamá, muchas gracias a El Mundo con Ella que me ha nominado para estos premios. ¿En qué consisten estos premios? Bueno, pues estos premios consisten en promocionar, pues bueno, los canales pequeños de viajes, de YouTube y blog. Y entonces pues bueno, tengo ahora que contestar a 11 preguntas y bueno, voy a liarme con ellas ahora, ¿no? Y empezamos con la primera. ¿Cuándo hiciste tu primer viaje solo? Bueno, pues mi primer viaje solo la verdad es que fue ya bastante adulto. Y fue un viaje a mediados del mes de septiembre a la manga de Mar Menor y fue por, bueno, pues tenía mucho estrés y bueno, pues tenía que desconectar y la verdad es que elegí la manga porque a mediados del mes de septiembre no hay nada de gente y bueno, la verdad es que estuve muy relajado, muy tranquilito y llegué a nuevo a casa. Y ese fue mi primer viaje. Segunda pregunta, ¿qué es lo más curioso que te ha ocurrido en un viaje? Bueno, pues lo más curioso que me ha ocurrido en un viaje, la verdad es que en mi viaje han sido todos muy tranquilos, muy plácidos, ¿no? Entonces, no sé, como anécdota más que nada puedo decir, otra cosa no puedo, es un mono que, un mono pequeñito en Ceuta, es un mono que hay que le di un trocito de pan y me lo tiró a la cabeza. Pero bueno, es lo único que puedo contar así de lo más curioso o como anécdota, ¿no? Tercera pregunta, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de tus viajes? Pues, bueno, pues lo que más me ha sorprendido de mis viajes es, por supuesto, descubrir culturas nuevas, ¿no? Conocer idiomas, aunque soy bastante malo, pero bueno, poquito a poco me defiendo de varios idiomas, por lo menos entenderlos. Y, bueno, pues sobre todo las culturas, ¿no? La forma de vida, ¿no? Que hay en otros países, las costumbres, pues eso la verdad es que me encanta, ¿no? Y cuando vivo en un país, pues la verdad es que disfruto mucho todo, ¿no? Observando y viendo cosas nuevas, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que más, pues lo que puedo comentar de lo que más me ha sorprendido de mis viajes. Cuarta pregunta, ¿destino que siempre quisiste visitar, pero aún no ha sido posible? Bueno, pues tengo algunos, pero por aquí estoy viendo un bicho. Ven aquí, Lucas, ven, sube. Bueno, este es Lucas, me venía buscando y aquí está. Y, bueno, pues el país, pues Japón. ¿Por qué Japón? Bueno, pues porque para mí es una cultura que me llama mucho la atención y, aparte, pues bueno, los que me seguís en el canal sabéis mi devoción y mi afición por los bonsais. Entonces, aunque este arte milionario nació en China, Japón es la cuna del bonsai y del perfeccionismo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me gustaría ir a Japón. Ese es mi viaje que tengo que hacer algún día. El problema es la siguiente pregunta. En la sexta pregunta. Mejor dicho, quinta pregunta. ¿Sueles perder cosas en tus viajes? Pues la verdad es que no. No pierdo nunca nada en mis viajes, pero luego voy a casa de mis padres a Madrid y siempre se me olvida algo. Pero perder nunca, porque suelo tanto habitaciones de hotel como camarotes en los barcos, me encantan los barcos, los cruceros, concretamente, pues siempre lo reviso todo. Entonces, pues no pierdo. Y dejarme cosas por ahí, pues no me dejo nunca nada. Siempre procuro estar un poco atento a todo, ¿no? A lo mejor no voy a casa de mis padres. Sexta pregunta. ¿Cuál es tu temor al viajar, si es que lo tienes? Pues sí, lo tengo. Mi temor al viajar y mi gran problema al viajar son los aviones. La verdad es que tengo pánico a los aviones, ¿no? Y me pierdo, pues, conocer otros continentes. Yo subo un avión, pero trayectos... Tres horas, tres horas y poco, más no. Entonces, lo paso muy mal. El despegue es horrible y el aterrizaje, bueno, pues un poco menos. No lo paso tan mal, pero el despegue es horrible, horrible. Una vez que está el avión estabilizado arriba, me tranquilizo y me relajo un poquito, ¿no? Pero me da, me da miedo. O sea, no puedo. Me pierdo muchas cosas, lo sé, pero... Y ese es mi temor al hacer los viajes. Séptima pregunta. ¿Qué ha sido lo peor que te ha ocurrido en un viaje? Pues lo peor que me ha ocurrido en un viaje, la verdad es que no he tenido mucho que pensar. Porque ya os he comentado antes que mis viajes han sido siempre muy plácidos. Pero fue en Palermo, ¿vale? Que en la parada de un autobús nos juntamos y ingleses, digo ingleses, italianos y españoles para subir al autobús. Entonces, bueno, pues llevaron al autobús, abrieron las puertas, los italianos se querían colar delante de una familia española que iba, tiraron a una bola al suelo, bueno, ahí se dio una de narices. Pues claro, ya con los españoles que estábamos, pues, claro, cómo vamos a coger y vamos a ignorar esa situación, ¿no? Defendimos, por supuesto, ¿no? A esta familia, los italianos, pues, contra nosotros, bueno, duelo Italia-España. Tuvieron que ir los carabinieri, en fin, se les montó allí una de narices. No llegamos a las manos de milagro, pero de milagro, ¿no? Y eso ha sido lo peor que me ha ocurrido en un viaje. Otra pregunta, ¿cuál sería para ti el viaje perfecto? Pues bueno, el viaje perfecto para mí, sin duda alguna, sería en un crucero de lujo dar la vuelta al mundo. O sea, eso sería la caña, vamos. Para mí sería eso, ¿no? Hay gente que no le gustan los cruceros, pero a mí me encantan. Me pierden los cruceros. Eso de estar cada día en un sitio, me encanta. Y ese sería el viaje perfecto. No me la pregunta, ¿algún país donde te gustaría vivir? Pues, por supuesto. Si me dan a elegir, pues, Italia. Italia me encanta, ¿vale? Es una cultura parecida a la española. Y un país precioso. Y si me dan a elegir una ciudad, Roma. Roma es un museo al aire libre. Me encanta. Me encanta sus gentes y todo lo que hay que ver por allí. Por supuesto, o sea, es increíble. Un museo al aire libre, ¿no? He estado yo un par de veces. Tengo que volver otra vez. Y la verdad es que, bueno, pues, Italia es el lugar, es el país. Décima pregunta. ¿Por qué decidiste crear un canal de viajes? Bueno, pues, yo tengo una página web de deportes y un canal de YouTube de deportes, ¿vale? Pero, el bicho, qué mala leche que tiene. Pero, bueno, pues, estas navidades con mi sobrina, que tiene un canal en YouTube y su novio, pues, bueno, que me animaron a crear otro canal. Y, bueno, pues, lo hice. ¿De qué lo hago? Pues, de mis cosas. De, no sé, de las cosas que me gustan, de mis aficiones. Y, entre ellas, pues, bueno, pues, están los bonsais, están los viajes y, bueno, pues, otras cosillas. Porque, también, pues, hago, no sé, tengo un par de vídeos también de tecnología, de móviles. Y, bueno, pues, la verdad es que de mis cositas. De mis cositas. Y, por eso, se está nublando. Me voy a quedar a oscuras. Y, por eso, se llama las cosas donar. Pero, es que he tenido que ir a dar a luz porque se ha nublado de pronto. Y, o sea, que me he quedado oscura, vamos. Y, por eso, decidí crear el canal de viajes. O sea, el canal este de las cosas donar. Y, la última pregunta. ¿Cuál consideras que es tu peor defecto al viajar? Bueno, pues, mi peor defecto al viajar, sin duda alguna, es el miedo al avión. Porque me impide ir a otros continentes, a otros sitios. Y, yo creo que es un gran defecto. Porque, a nivel personal, de forma de ser mía, yo, la verdad, es que desconecto muchísimo, 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 cuando me voy de viaje. O sea, me evado totalmente. Estoy, por ahí, de vacaciones, y es que paso de todo. O sea, estoy totalmente relajado. Y no me da lo mismo hacer una cosa que otra. Me da exactamente igual. Me maneja Charo como un peli de allá para acá. Porque, es que, es que, es que, es verdad. O sea, entonces, creo que no, que no defecto a viajar, pues, el avión, ¿no? Y, bueno, ya he terminado con, de responder las preguntas. Y, bueno, pues, la verdad es que agradecer otra vez más al canal de El Mundo con Ella. Pues, que os hayáis acordado de mí, me hace muchísima ilusión, de verdad, muchísima ilusión. No lo podéis ni creer. Y, con el poco tiempo que llevo, pues, haciendo vídeos, son cinco o seis meses, no llevo más tiempo, ¿no? Y me ha hecho muchísima ilusión. Y, ahora, lo que tengo que hacer es hacer once preguntas, que las voy a dejar puestas en la caja, abajo del vídeo. Y, mis nominados. Bueno, pues, como soy un canal que llevo poco tiempo, la verdad es que no tengo para nominar once canales de viajes. Entonces, lo mínimo son cinco. Voy a nominar a cinco canales. Y, mis canales son los siguientes. Y, bueno, pues, ya habéis visto los canales que son. Ya sabéis, once preguntas y otro vídeo. Y, nada, pues, ya acabo el vídeo de hoy. Espero que, bueno, pues, que os haya gustado. No sé, si os ha gustado, pues, le dais a like. Si os suscribís, mejor que mejor, desde luego. Voy creciendo poquito a poco. Pero, bueno, a mí me da lo mismo. No tengo prisas. Me he acostumbrado con los bonsais. Aquí no hay que tener prisa para nada. Y, nada, pues, Lucas, no quiero deciros nada. Está cabreado porque estoy hablando para allá. Y es súper celosa, súper celosa. Sí, se llama Lucas, ¿vale? Pero es una hembra. De pequeñita la puse Lucas porque no sabía si era macho hembra, pero es una hembra. Y es muy celosa. Y nada, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Chao.